Hola, bienvenidos a mi canal, soy Anette más conocida como Tati y el día de hoy, como dice en el título, les traigo las 50 cosas sobre mí Para comenzar, me gustan los números y pares Creo mucho en el todo pasa por año Me fascina bailar Soy súper mañosa Siempre me dijo de todo Soy muy mala en la cocina Me estresan y los sonidos repetidos Como los del agua, los de los bolígrafos Tengo una mancha en la pierna derecha Ahí está, ahí está, ahí está Ahí viene, viene Está naciendo Aquí está Me encanta resaltar las cosas positivas de las personas Cuando alguien siento que se ve bonito o vibra bonito, se lo digo Soy muy, muy de antojos e intuiciones Soy muy amiga de los hombres Da como cosita cuando escriben con la izquierda Dame tu cosita Dame tu cosita Me cuesta demasiado tomar agua No tengo como conciencia con eso Cuando me río Siempre, siempre me dan talos Soy demasiado llorona Suelo guardarme todo con tal de no pelear Cuando estoy nerviosa se me elengua la traba No puedo bañarme con agua caliente Uy no, me da miedo, me da miedo la idea de poder quemarme con eso No me gusta dormir con calcetines o sin una almohada entre mis piernas Me encanta voz de esponja Estoy muy loca porque creo muchísimo en el horóscopo No siento cosquillas Me da mucho miedo comenzar una relación Odio irme Cargarlo por teléfono Siempre prefiero cortar y preguntar por whatsapp o por cualquier red social que es lo que quiero Amo la combinación del color rojo y el negro Me encantan las festividades Todo lo que tenga que ver con las celebraciones me gusta muchísimo Pero suelo ser muy de casa Aún así me gusta que sea feriado o que alguien esté disfrutando de esa festividad Siempre mi peso se mantiene entre 43 y 47 kilos Odio con mi vida el sushi Amo la naturaleza y todas todas las flores Creo muchísimo en la ley de atracción Que si uno cree en algo lo puede atraer Siempre he sido muy despistada Dispersa Distraída Suelo chocar con todo Sobre todo con los postes No sé por qué chocaba muchísimo con los postes Actualmente me encuentro trabajando y ejerciendo lo que estudié Soy fan de choclo o el maíz Y la papa Me cargan las peleas y las malas vibras No me gusta el frío Soy demasiado friolenta y de hecho hasta en el verano tengo las manos aisladas Soy súper desordenada y hablo muy muy rápido Soy chilena y vivo en la primera ciudad de Chile La eterna primavera He tenido pérdidas de memoria por golpes en la cabeza Soy muy buena para hablar Soy adicta a Instagram Me suelo desconectar mucho de la realidad porque soy muy fantasiosa No quiero hijos ni novios Al menos por ahora Siempre que Dios me castiga por no ser mamá Digo que me atacó el tomate de vecino Me veo mucho más joven de lo que soy Descubrí que adoro los masajes Soy súper impaciente Todo lo que quiero para ir Soy muy sociable Y amo los abrazos No suelo ser rencorosa Siempre me olvido de los conflictos Y la verdad Me olvido de todo Amo Amo Aquí Suelo gastar al bañarme Y de hecho tengo una playlist en Spotify Que se llama Duchitali Trato de no hacer monoplasma chileno Pero es terrible Y este ha sido el video de hoy Espero hayan disfrutado tanto como yo Y ojalá tengan muchas coincidencias conmigo Si es así, ábrenme por Instagram Y podemos ser amigos Y espero estén demasiado bien Nos vemos en el próximo video Que puede ser la próxima semana, el próximo mes O el próximo año Los quiero de aquí hasta su turno Chau